Estoy lista para tomar mi responsabilidad del día de hoy. Hoy vinimos a la Kingsley con una misión. ¡Genial! Hoy vamos a lanzar el dado. Me invitaron, entonces estoy muy emocionada. Espero que me toque un número bajo para que les cueste y se mueran ahí. Todavía ni llega a mis amigas, todavía ni llega a nadie. Se supone que me iban a ayudar a lanzar esta cosa. Lanzan el balón de allá arriba. Y sale cada uno de acá. ¡Hola! ¡Hola! Me querían dejar pasar. ¡Hola! La Kingsley. No, es para la Kingsley, es para mi blog. ¡Hola, los Katy fans! Esta cosa está muy densa, está muy tenso. Todo el ambiente, todo el mundo. Te lo paso a 17 y medio, ¿vale? La cámara la vas a tener enfrente y nosotros te damos el cue para que lo avientes, ¿va? ¡Saluda! Te encuentro en todas partes. Te digo, yo supongo. O sea, lo lanzamos y le hacemos para atrás. Sí. O para adelante. O para adelante, pero el chiste es que vaya nada más así. Bueno, pero ¿dónde está el uno? Ahorita el 90 me agarra. Aquí está el uno. Pero hay chance de verlo. Esperemos que caiga. Uno, dos. Primero lo vamos a agarrar. Acá vamos a dar la vibra. Y agarrarlo de la manera que esté el uno aquí. Y ya solo me había visto así que como para que vaya así. Literal, el uno. Vamos a parar. La estrategia es, vamos a poner el uno arriba. El uno. Y solo vamos a hacerlo así como para que vaya así. Vamos por el uno. Lo que vaya así. Vamos por el uno. Que no sea verdad. ¡Eh, ya va! ¿Este qué significa? Ay, no sé. ¡Eh, la tienen que hacer! Después de esta jugada ya lo lanzamos, ¿vale? ¡Lula me está estresando un poco! ¡Esparte! ¡Esparte! ¡Hagan la señal! ¡Uno! ¿Esparte? ¡Uno! ¡Uno! ¡Que pobre! ¡Como! Pues 4 a 4 a 4 Le pedimos 1, 1, 2 Es que iba a lanzar un dado Mira, Katy dio una estrategia para meter el 1 o el 2 Y ha dado un 4 porque ha dado mil vueltas Osea, su estrategia No funcionó Es que no entiendo nada Hasta sudé Me puse nerviosa ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¡Ale! ¡Eso es mi equipo! ¡Eso es mi equipo! El azul es pesantos ¿Quieres unas perras? ¡Persas! 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 ¡Las perras! A mí me han leído perras El primer partido Ya terminó Ya vamos por el segundo Más intenso de lo que creíamos La verdad es que También la gente se pone bien loca Está padre, está padre el ambiente Hay mucha intensidad en el partido Están jugando el premio mayor aquí Entonces está padre, está padre La verdad las reglas son muy diferentes Las estamos aprendiendo sobre la marcha Todo el mundo está trabajando Cortan jugadas en vivo No, todo lo hacen ahorita Sí, todo está ahorita Aquí están cortando las jugadas ellos Corta donde aventé horrible el dado, por favor Tiene los marcadores, todo se va actualizando Todos lo manejan aquí Tenemos las fotografías Y todo se va haciendo en este momento Con los buenos Con los villanos No, no son los villanos No son los villanos Cueguen sin árbitro A ver si cierran A este lado es la sala del bar ¿Quién fue el que pita un penal ahorita? ¿Eh? ¿Eh? Ah bueno, pásale No escucha, no escucha Ahora lo escucha Ahora lo escucha y se esconde Mucho éxito, qué padre Gracias Un gusto Y este lado es el CER Donde transmitimos el tercer tiempo todo La copa ¿Lo podemos ver de cerca? ¿Lo puedo tocar? Ya tú decides si lo tocas o no ¿Lo tocamos o no lo tocamos? Aquí le vamos Qué pendiente Qué cool Está padre, está padre Exclusiva Ok, les tengo que explicar algo Yo no había entendido Porque había diferentes balones Pero este es el normal Con ese el que se juega normalmente Ese rosa Ese de gol doble O sea, si meten gol Vale doble Así de simple Y ese doradito es gol gana Si van empatados Juegan con ese balón El que meta gol Se acabó Vamos a la sala de producción ahora Follow me Ole ¡Hola! ¡Hola! ¿Para que se entienda una copa y un celular? Exactamente ¡Hola! ¡Exactamente! ¡Olé! Bueno, espero que les haya gustado todo este Behind the scenes VIP Gracias por el acceso a Miguelón Para este Behind the scenes al Prezi Al Prezi Pero bueno, ¡Gracias! Para que vean un poquito de cómo funciona toda la cosa Y que no nada más es Prender una camarita y que todo salga ¡Más en Pecho! ¡Salúdame! ¡Pecho! ¡Hola! ¡Vamos! Es muy bueno Es la primera tronita ¡Está peor que el otro día! ¡Es la primera tronita! ¡Es la primera tronita! ¡Más en Pecho! 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 Un 1 Sin estrategia Un 1 Sin estrategia Sin estrategia y va a tirar un 1 Echale un 1 ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Échale ganas, por favor! ¡No quiero aventar la p***! ¡Oh, no! ¡Calma! ¿Ya? ¡Oh, no! ¡Estoy muy bien! ¡Vaya estrategias! ¡5 está bien! ¡5 está bien! ¡Peor que yo! ¡Peor! 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 ¡Abrido! ¡Uuuuh! ¡Ha sido más aburrido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, sí! ¡Gracias! ¡Qué mala vibra me tiraron! ¡Judet! ¡Ah! ¡Fue una buena goodbye! ¿Comentarios del medio tiempo con Andréa Pereira? ¡Esto sí es un partidazo! ¡Esto sí! ¡Vamos! ¿Qué tienes que decir? Que el portero confundió el balón con la cabeza de uno de su equipo. En el pecho. ¡Galista! ¡Galista! ¡Grac! ¡Grac! ¡ returns! ¡Grac! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estás metí un bola ¡No! ¡Calma-te hijo! ¡Cásate a la cueva ¡Madre mia! ¡Gracias! ¡Dוע loca! ¡Se están peleando! Casi había penal pero no era penal Yo pensé que sí había sido. ¿Qué pasa? No es veral. La están revisando, chicos. ¿Qué pasa? No es veral. La están revisando, chicos. Pero no lo toca. No es. ¿Lo va a marcar? No va a marcar. No, no. No, lo marcó, güey. ¿Cómo? No es penal. ¿En qué punto? ¿En qué punto es penal? No lo toca. No es cierto. ¡Gala, poca! ¡Increíble! No es penal, madre mía, el arbitraje. Aquí y en todas partes y en España. ¡No, páralo, páralo, páralo! Justicia, adivina. Y se acabó. ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Muy mal esto, muy mal esto! Esto no era penal, ¿ah? Pero bueno, así terminó Con polémica para nosotros no era penal No había penal No había Pensamos que no nos íbamos a quedar a uno más Pero aquí estamos Y acaba de pasar un penal al minuto 1 y medio ¡Es penal, hijo! ¡Come on! ¡Penal! ¡Vamos! Viene el Tito Se viene el Tito Villa Se viene la experiencia, claro que sí Sí, sí, sí ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es la espinita! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Esto es roja, señores y señores! ¡Fuera! 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 ¿Por qué le he hecho un poquito de ganar? ¡Amarilla! 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 ¡Come on! No hay portero, no hay portero Que atacarán con dos Y defenderán con un portero No, pero es... ¡Fuera! 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 La veía venir ¡Vuela! ¿Vale a doble? ¿Vale a ir hasta que yo no entiendo? Sí No fue yo solo el portero, era más difícil Era lo más difícil ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vá! ¡Yo no entengo a rosco! ¡Yo no entengo a rosco! ¡Tollo! ¡Víjate! ¡Vátenlo! 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 ¡Eso está bueno! ¡Qué buena, Boch! ¡La Lanta por Niño! ¡Nos mandaron un regalo! ¡Muchas gracias, Jonah! Bueno, con esto terminó nuestra experiencia en la Kings League, ¿qué les pareció? ¡Me amo fútbol! ¡Esta niña! ¡Me amo fútbol! La verdad es muy cool, muy entretenido, muy diferente y pues nada, muchas gracias al Prezi por invitarnos hoy. ¿Algo más? ¡Gracias! Y somos del muchacho, reafirmo que le voy a mucho. ¡Ya quedó claro! ¡Ya escogimos equipo! ¿Sí, no? ¡Por aquí! ¡Chao! ¡Voy a volver a tirarlo! ¡A ver si me salen dos!